Música La intención no es apoyar actos discutidos de los estudiantes aquí, simplemente cuando sale ya un grupo de estudiantes, aquí tenemos 1017 estudiantes, se nos hace imposible muchas veces ya que la puerta está abierta, retenerlo de nuevo. También por la fobia que existe ya, la situación de las gomas, que a veces baja la policía, entonces tiran bombas, que continuamos en el proceso, que el proceso pueda continuar de manera normal, porque ante todo está la vida de los demás estudiantes, aunque 10 comentan el hecho, y se le aplican sanción por ello, de hecho tenemos 7 estudiantes en sus hogares, porque ya han cometido actos siguientes iguales, ya esos estudiantes lo que haremos es investigar aquí en el pueblo, para tomar metido el respeto y llegar a sus palmas, pero jamás estamos nosotros a corto, esta no es nuestra policía. Muchísimas gracias, ¿tu nombre viene para? Corina, te lo voy a poner. Corina, te lo voy a poner.